Hola a todos desde Alternativa Oposición Bombero, os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 26. La clase completa tiene una duración aproximada de unas 2 horas. Si quieres la clase completa, haz clic en el link que aparece en pantalla donde pone Ver clase completa. Visores térmicos. Vamos a ver su definición y su principio de funcionamiento. Los visores térmicos son aparatos que nos permiten la medición o la visualización de personas, objetos, etc. Importante, podemos medir y visualizar por mediación de las pantallas LCD que llevan incorporadas los visores térmicos. Medir nosotros en el centro del visor, todos los visores en el centro del visor llevan un puntero el cual nos va a decir la temperatura a la cual está marcándonos. Por ejemplo, si yo pongo ahí el visor térmico, esta imagen no es de un visor térmico utilizado por bomberos, pero ahí nos marcaría una temperatura determinada, en una parte de la pantalla. Por lo tanto, nos permiten medir y nos permiten visualizar. Partiendo ya de esta base, vamos a hablar de cuál es su principio de funcionamiento, cómo nos permiten esa visualización y cómo nos permiten esa medición de temperatura que podemos tener con una cámara de visión térmica. Su principio de funcionamiento está basado en la energía infrarroja. Todos los cuerpos emiten energía infrarroja, ya que la energía infrarroja lo emiten los cuerpos cuando su temperatura es superior al cero absoluto. Como ya vimos, el cero absoluto es o cero grados Kelvin o lo que es lo mismo, menos 273,15 grados centígrados, más exactamente. Y ese es el cero absoluto. Sabemos que el cero absoluto es teórico, es decir, la temperatura más baja a la cual se puede llegar, ya que el movimiento de sus partículas es cero, pero sabemos que en la realidad todos, o sea, esa temperatura es teórica y todavía no se ha llegado a alcanzar. Pero sabemos que existe un cero absoluto. Entonces, todos los cuerpos que tienen una temperatura superior al cero absoluto, que van a ser en la práctica todos, desprenden energía infrarroja. ¿Esta energía infrarroja cómo se transmite o cómo llega hacia diferentes ubicaciones? Pues la energía infrarroja se transmite a través de la radiación infrarroja. Entendemos por radiación a la propagación rectilínea de un flujo de partículas u ondas. Cuando hablamos de radiación infrarroja, es la transmisión de la energía infrarroja que se efectúa a través, como veremos, como ya podemos adelantar, que la radiación infrarroja es un tipo de radiación que está compuesta por radiación electromagnética y radiación térmica. Y esta radiación son ondas que se propagan de una manera determinada. Por lo tanto, la energía infrarroja se transmite por lo que denominamos radiación infrarroja, entendiendo cómo la radiación que es la propagación de esta energía de una forma rectilínea, en este caso de una forma ondulada, que va oscilando en un sentido y en otro. Y así es como se propaga esta energía infrarroja. Y bueno, y lo que hemos dicho, la energía infrarroja está compuesta por, tiene parte de radiación electromagnética y térmica. Vamos a encuadrar la radiación infrarroja dentro de los otros tipos de radiaciones. ¿Por qué? Pues porque a veces, muchas veces en los exámenes nos preguntan sobre este tipo de cosas. En estas posibilidades de radiación que tenemos a continuación, tenemos que tipos de radiación hay muchos, entre ellas tenemos la radio, es un tipo de radiación, movimiento ondulatorio, microondas, infrarrojos, esto va a ser lo que nosotros nos vamos a centrar, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, etc. Hay muchos tipos de radiaciones. Lo que pasa es que normalmente las preguntas en el examen suelen ir a ver si nosotros sabemos encasillar la radiación infrarroja con este tipo de radiaciones. Y las preguntas suelen ir dirigidas principalmente a comparar la radiación infrarroja con los microondas y la luz visible. Los microondas tienen una longitud de onda mayor que los infrarrojos y la luz visible tiene una longitud de onda menor que la infrarroja. Y como veremos, que lo vamos a explicar a continuación, también su frecuencia es diferente, como la de todas. Veremos que longitud de onda y frecuencia son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor longitud de onda, menos frecuencia.